Y ahora, hablando de cosas de amor y cosas hermosas y cosas bonitas, porque abrazamos el odio y... Lo transformamos en amor. Puro amor. La única pareja estable de aquí, de combate. Estable. Los únicos que se hacen corazón y vomitan corazones. Es Heidi E. Carlitos Escabones. Y de ahí... H y Domenica. Achiche H. No, hermano, con esa cara de felicidad. Puro amor. Con ese amor, hermano, que le estamos diciendo. Que son hermosos y que parejan. ¿De qué están hablando? Estamos con una de las parejas favoritas de la fanaticada combate. H. Domenica. ¡Qué bien! Un amor que rompe fronteras. Pero yo quiero averiguar eso. ¿Qué tanto se conocen? Domenica H. H. Domenica. ¿Dónde fue su primera cita? Un lugar abierto que se llama Cayala. En ese lugar de Cayala fuimos, por ejemplo, por un café. También fuimos a un lugar que es como... Son trampolines, uno salta y... Para pasársela bien, ¿no? Para divertirse. Y nos cacharon también nuestro primer beso. ¿Y su primer beso? En una discoteca. No será la primera... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué respondo! Nuestra primera cita fue en Ciudad Cayala, que es un lugar donde uno va a pasear, a comer, etcétera. Fuimos a comer crepas. ¿Y ahí hay trampolines? No. ¡Oh, Dios! En la primera cita. ¿Ahí fue su primer beso? ¡No! ¡No, no! Pero cita, ¿a qué le llamas como cita? ¿Ah? Por ejemplo... ¿12? Ah, ya, nuestra primera salida fue que fuimos a jugar. ¡Qué mal! Ahí es una pelea segura. ¿Qué dijo? Yo los traté... Yo los trataba de unir, pero los estoy separando. ¿Quién ronca más? Yo. ¿Ronca o no ronca? Sí, ronca. Ronca así como... Es como si estás dormida y repites eso. ¿A qué le tiene miedo tu pareja? Yo diría que más a las cucarachas. Les tiene... Obvio. ¿Cuál es tu fobia? Esto. Las cucarachas. ¡Bien! La fecha de nacimiento de Dominica. 3 de septiembre del 99. ¿Y el tuyo cuándo es? Julio 23 del 99. ¿Cuándo naciste? El 3 de septiembre de 1999. ¿Y él? El 28 de julio de 1999. Ok. ¡Ay, Dios mío, que la haya resumido! El 28. ¡Ay, no! ¡Oh, Dios! El 25. ¿Qué? Del 25 al 26. Del 25 al 26. He sido ahí en la madrugada. No, del 25 al 28, te lo prometo. Creo que es el 25. No, se va a resentir la vida. ¿Cuántas novias has tenido? ¿Cuántas parejas has tenido? Tres, cuatro. Tres, cuatro. ¿Cuántas parejas has tenido? Conmigo, tres. ¿Cuántas novias ha tenido H? Creo que solo he tenido uno. Uno. Pero Basile, ¡uh! Incontables. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Cuántos novios? Novios así oficiales. ¿11? No, 12. ¿12? 12. Ah, todos esos Basile que tú dices que ha tenido H, para él fueron novios, de verdad. Chuta, entonces fue medio guato y mal a su novio. Ay, ay, ay. Ha salido con full personas, hasta de su mismo círculo social, déjame decirte. Y que he tenido que convivir con su mismo círculo. Ay, revirado los ojos, las he hecho caer algunas. Mirado mal, tirado el trago, pero pues ni modo. ¿Cuántas novias has tenido tú? He tenido como tres novias. ¡Oh, Dios! Mira tú, recién se entera. Dijo una. Tú me dijiste que habías tenido dos. A ver, la... Tres. La primera, ¿cuánto tiempo duraste? Como dos. Qué raro, porque a mí me dijiste que habías tenido solo dos. ¿Te acuerdas que siempre te preguntaba cuando hacías, ¿cuál es la tercera del nombre? ¿Es que empecé a tener entrevista esto o qué? No, pero no me puedes dar el nombre. ¿Y por qué? Ahí estás mintiendo entonces. Después del colegio, todavía, de ir a la universidad. No le interesa. Solo quiero saber. Ya, pues se va a saber, se entera otro día si quieres. ¿Cuándo es su aniversario? 28. ¿De qué? De junio. ¿Y tu cumpleaños? No te digas, no te digas. ¿Qué ya no digas? Ah, dilo. Es que yo dije primero 28 de junio. Ahí se dan cuenta quién es el que de verdad pone amor en la relación. ¿Cuándo es el 25 de julio? Ya, ya. ¿Termino, no? Me voy. Nos vamos, mejor. Espérate. ¿Cuándo es el fecha de su cumpleaños? ¡Fatal! No, o sea, que lo diga en el en vivo. Que lo diga durante el programa. No, sabes? ¡Papá! No. 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 No.